Cordial saludo, voy a explicarles en este video el funcionamiento del programa tiburón matemático. El programa tiburón matemático tiene el propósito de entrenar a los niños pequeños que están aprendiendo las operaciones matemáticas básicas. ¿Cómo funciona el programa? Voy a iniciar con barra espaciadora y el tiburón se encuentra con el buzo, le pregunta el nombre, el tiburón se dispone a comerse al buzo, pero antes de comérselo le da una oportunidad de vivir. ¿Y cuál es esa oportunidad? Que el buzo le conteste esta pregunta, ¿cuál es la suma de 26 y 26? Nosotros sabemos que esa suma es 52 y aquí nos aparece el resultado como una forma de verificar que el programa está funcionando. Si el buzo contesta bien la pregunta de la suma, el tiburón le va a decir, te tengo que dejar pasar y tengo que aguantar hambre. Si el buzo le ha de contestar mal la pregunta, el tiburón le va a decir, que el bruto ponga de cero, eres mi próximo almuerzo y se lo va a devorar. Es un programa muy sencillo que hasta aquí, donde lo hemos creado, permite entrenar al niño en la suma de dos números de uno al cien. Vamos a mirar el código de ese programa para que lo podamos entender mucho mejor. He creado las variables aquí en este bloque llamado datos, que en otras versiones de Scratch se llama bloque variables o categoría variables, así se llama datos. Él permite crear variables y estas variables las he creado así, la variable división, la variable multiplicación, la variable nombre, la variable número uno, la variable número dos, la variable resta y la variable suma. Cada vez que el Scratch yo creo una variable, él me permite tener estos bloques que me ayudan a manipular el valor de la variable. Ahora vamos a mirar el código del programa en general. Aquí tengo todo el código del programa, el programa inicia con la tecla espacio, tengo el escenario del fondo del mar, tengo el objeto uno que es el tiburón, tengo el objeto dos que es el buzo, pero el objeto realmente no hace nada, solamente está allí colocado, el tiburón es el que tiene todo el programa a ejecutar. Ahora, para el tiburón he añadido estos tres disfraces, disfraz serio, disfraz agresivo y disfraz triste. Ok, y vamos a ver los programas o los códigos o bloques que le he creado al tiburón. En primer lugar, el programa va a arrancar presionando la tecla espacio, el tiburón siempre va a iniciar con el disfraz donde está serio. Luego el tiburón nos va a preguntar, el tiburón nos va a preguntar por el nombre al usuario, con este bloque que se llama preguntar, y aquí puedo escribir el texto que yo quiera, y va a esperar la respuesta del usuario. Ese bloque lo pueden encontrar aquí, en sensores, y voy a almacenar esa respuesta en la variable nombre. Entonces, aquí en el bloque datos, tengo este fijar, que voy a encontrar todas las variables que he creado aquí, y aquí donde dice sensores, voy a arrastrar la respuesta de la pregunta a este cajoncito para que de esa manera la respuesta de lo que dijiste la persona en el teclado, quede guardado en la variable nombre. Eso es lo que tenemos aquí. Muy bien, luego voy a calcular dos números, o a generar dos números aleatorios. Es decir, cualquier número del uno al cien, lo voy a almacenar en la variable número uno, ya he creado la variable número uno, y cualquier número del uno al cien, lo voy a almacenar en la variable número dos. Este bloque, número al azar entre uno y cien, lo puedo encontrar aquí en donde está operadores. En el grupo operadores, encuentro el bloque de número al azar, y le puedo colocar las cantidades que yo quiera, o el intervalo que yo quiera para generar ese número aleatorio. Teniendo los dos números, vamos a generar entonces los resultados. ¿Cómo? Pues ya tengo la variable suma, entonces a suma le voy a dar como resultado número uno más número dos. Yo ya he capturado número uno aquí, y he capturado número dos aquí, lo he generado aleatoriamente. Entonces ahora estos dos números los voy a sumar, y los voy a guardar en la variable suma. ¿Cómo hago esta partecita aquí? Simplemente voy a datos, fijar, coloco suma, voy a operadores, me jalo el operador de la suma, y luego en datos me jalo la variable número uno, la inserto aquí, y luego la variable número dos, y acá todo este valor se lo voy a acomodar a la variable suma. Eso es lo que he hecho en este bloque que está acá, lo mismo para la resta, la multiplicación y la división, solo que cambia el operador. Operador resta, operador multiplicación, operador división. Por último, por último, voy a hacer que el tiburón pregunte cuál es la suma de los dos números. Voy a hacer que el tiburón haga esa pregunta. Entonces utilizo el mismo bloque que dice preguntar, pero para poder lograr colocar aquí la variable número uno y número dos, voy a utilizar este operador que se llama unir. Y este operador lo puedo colocar aquí donde está el texto, y puedo colocar más bloques de unir dentro de esas casillitas, y aquí ya tengo los cuatro espacios para colocar mi texto. Aquí voy a escribir cuál es la suma de, aquí voy a colocar la variable número uno, aquí voy a colocar la palabra y o la letra y, y aquí voy a colocar la variable número dos. Recuerden que solamente tengo que jalar la variable de acá y la suelto donde quiero que quede, y eso me va a salir en la impresión. ¿Ok? Es el mismo bloque que tenemos aquí. Listo. Ahora bien, una vez haciendo la pregunta, pues la respuesta de ese usuario, yo la voy a comparar con la variable suma. con operadores, tengo este operador que compara dos valores, simplemente tengo que colocar aquí respuesta a un lado, y la variable suma al otro lado, y con el control del sí, este que está aquí, puedo colocar este condicional aquí, entonces miren cómo queda, sí, respuesta igual a suma, entonces, ¿qué voy a hacer? Según esto, el tiburón, si la persona acertó en la respuesta, le dice, te tengo que dejar pasar y aguantar hambre, y cambia el disfraz a triste, y si la persona se equivocó en la respuesta, que debería ser por este lado de acá, entonces le dice, que bruto, ponga de cero, es mi próximo almuerzo, y cambia de disfraz al disfraz agresivo. Muy bien, este es el código del programa tiburón matemático, lo que ustedes van a realizar es, que no solamente pregunte por cuál es el resultado de la suma, sino que nuestro tiburón también pregunte por cuál es el resultado de la resta, cuál es el resultado de la multiplicación, cuál es el resultado de la división de esos mismos dos números. Este programa les sirve para terminar el que les hace falta, y repito, hay que terminar nuestro programa, de tal manera que el tiburón no solamente me pregunte por cuál es el resultado de la suma de esos dos números, número uno y número dos, sino que además me pregunte por cuál es el resultado de la resta, de la multiplicación, de la división, y haga lo mismo, si me equivoqué, perdón, si acerté, pues me dice que me tiene que dejar pasar, pero si me equivoco, me dice que se dé su próximo almuerzo, y listo, ese es todo el programa tiburón matemático que deben realizar.